Muy buenas tardes a todos, jóvenes, colegiales, teuranos, peruanos, amigos todos. Yo me recorrí esta zona a pie, porque el burro no servía. El burro me ponía las rodillas contra los algarrobos. Yo preferí caminar, y caminé desde aquí cerca en La Solana hasta Al Amor. No había ninguna carretera. Bueno, felizmente ahora hay una carretera, y ahora vamos a hacer un puente con luz. Porque ahí si ustedes ven del otro lado del puente, ven todos los troncos, los árboles que se han quedado ahí, y que al final hacen que se rompa el puente. Entonces tenemos que hacer obras bien hechas. Puentes que sirven, que van a servir años de años de años, como los puentes que construyeron nuestros ancestros hace 200, 300 años, y todavía están ahí. Queremos un Perú igual para todos. Agua potable para todos. Buenos caminos para todos. Colegios para todos los chicos. Y maestros bien pagados, y les estamos ya dando un aumentito, y viene otro el año que viene. Yo felicito al gobernador de Piura, ¿por dónde andas? Ahí estás, ahí estás. Y al ministro, al alcalde, a todos los que trabajan en esto, y también reconozco unas caras ahí. El contratista, él no es poeta, es ingeniero, tiene cara de poeta. Pero ha construido lindas cosas. El puerto de Yurimaguas, que lo vi el otro día, un montón de carreteras, es una persona con mucha experiencia, y quiere llegar al Ecuador seguro porque él es de allá. Un aplauso para él. Bueno, no quiero decir más. Espero de que esta obra se haga bien y rápido, y podamos regresar aquí a inaugurarla en un autito bien bonito, tranquilitos, e iremos hasta Guayaquil por aquí, porque ese, claro, ese es el camino. La planta de tratamiento es una altísima prioridad y la vamos a hacer en este gobierno.